Hace poco le había informado de un caso que ha estremecido a muchos cuando encuentran a una persona sin vida en una banca en una plazuela en Cochabamba. Martín, vamos contigo y la información, por favor, esta ha sido la imagen que de verdad ha golpeado a muchos. Sí Héctor, ¿cómo están? Buenos días. Es en esta banca donde se ha encontrado a esta persona, justamente detrás, además, con un detalle importante, del Hospital del Sur, que es uno de los hospitales de referencia para atender a enfermos con COVID-19. Los vecinos nos dicen que no es un conocido del lugar, que tiene aproximadamente 40 años también, según los datos que hemos podido recibir ya de instancias policiales, y que lo que se ha hecho es recoger a esta persona. El cuerpo apareció temprano, en el día sábado, y hasta horas de la tarde recién se recogió el cuerpo. Hay susceptibilidad de los vecinos, porque dicen, hay niños que vienen por este lugar también a jugar, habitualmente se reúnen en algún momento las personas también en este punto, así que les piden, por favor, también desinfectar el área, pero adicionalmente saber si esta persona tiene o no COVID, y de ahí poder también establecer algún otro criterio barrial. Pero este es el punto donde ocurrió, es un área verde, insistimos que está en la parte trasera del Hospital del Sur. Es un tema muy delicado, lo que tú acabas de indicarnos, cuando la gente solicita que se desinfecte el lugar, que es lo primero que se debió hacer inmediatamente después de conocido el caso, obviamente ante la susceptibilidad, y por un tema de higiene en el lugar, de verdad que ha sido una situación muy, muy, muy complicada. Martín, cualquier momento retornamos contigo, cuando la noticia nos requiera desde Cochabamba. Martín.